qué miedos tenías antes en la cancha un golpe fuerte te falta tener fuerza entonces como hay cuatro guerreros adentro de ti cinco cierto con el entrenador y tú seis incrementa toda tu fuerza todo tu mundo celular se convierte en fuerza pero es una fuerza no bruta es una fuerza que sabes controlar y todo el cuerpo tuyo de ahora en adelante va a empezar a verse más musculudo más fuerte y siente como las células van a empezar un proceso de desarrollo de musculatura y de la presencia que tú quieres como jugador quieres ser delgado o ancho con cuerpo atlético más fuerte que el cuerpo atlético pero no gordo pues entonces entra un proceso y cómo crees que vas a lograr ser así mejorando los entrenamientos sí, más compromiso en los entrenamientos, ¿cierto? ¿qué otro deporte puede volverte así fuerte de complemento? pesas ejercicios en la casa ¿cierto? investiga a través de tanta información que hay por el internet ¿qué ejercicios puedes hacer en la casa que desarrolle músculos? fuerza, resistencia y habilidades y en los momentos ociosos lo vas a hacer deportivos porque necesitas fuerza, necesitas un guerrero para enfrentar jugadores que son guerreros entonces imagínate en este momento investigando qué deportes vas a hacer en la casa para fortalecer la musculatura para fortalecer la fuerza para fortalecer la resistencia ya teniendo esto ya entiendes que tienes que empezar a buscar otras alternativas no de ocio sino de alimento para ese fútbol que tanto te gusta y vas a dedicar menos tiempo en ocio en juegos de video que de todas maneras no es que hay que dejarlos sino que hay que dedicarle menos tiempo para que el cuerpo se fortalezca ¿estás de acuerdo? recuerda, menos tiempo para que el cuerpo se fortalezca entre tú más estés en el video jugando en video los músculos se achican y se debilitan ¿quieres músculos débiles? ¿quieres estar sentado siempre frente a una pantalla? donde tu cuerpo va a ser cada vez más chico y menos débil más débil entonces, ¿qué opción me darías ahorita para que tu cuerpo sea más musculuido más fuerte, más resistente? hacer unos tramos de fuerza más durito hacer unos tramos de fuerza sí ¿y estás de acuerdo? al principio te va a doler todo porque el cuerpo se va a adaptar pero eso dura dos días nomás sí señor entonces, ¿te gustaría empezar a hacer deportes de alta resistencia? de fuerza que desarrolle músculo que te vuelvas un Titanic para el fútbol y que puedas enfrentar titanics de esos entonces, mira el cuerpo que tú quieres míralo al frente me dices cuando esté el cuerpo que tú quieres tener para lo que tú vas a hacer tienes algún modelo puedes guiarte por algún modelo futbolístico o alguien que tú admires y no es de barriga sino es atlético saludable fuerte ya lo tienes ahí entra en ese cuerpo como si fuera un vestido ¿cómo te sientes? ajústate bien a ese cuerpo entonces, como es un Titanic deja entrar titanics titanics ahí que jueguen re bien que sean hábiles mentalmente que sean fuertes déjalos que entren ahí y todo ese genoma humano todo ese mapa genético empieza a buscar las formas para que el cuerpo tuyo se convierta en ese cuerpo de un Titanic y los recursos se te presentarán no dejes pasar ningún recurso que te va a servir entonces, ese eres tú ahora y te vas a ver en un espejo y te ves fuerte y en la medida en que tú te ves en un espejo las células te van a pedir deporte buena alimentación sin extremos sin llegar a consumir anabólicos nada de eso es puro natural muy fuerte muy motivado para enfrentar después esas canchas muy motivado para empezar a reconstruir tu vida estás de acuerdo en estar siempre en un video y estar achicándose y desnutriéndose frente a una pantalla sí señor ¿quieres seguir siendo desnutrido frente a la pantalla? no señor entonces de ahora en adelante si jugarás pero en mayor proporción en video ¿no? que eso te ayuda a dar habilidades para la jugada ¿cierto? sí señor pero también te desconectarás porque tienes que también hacer cuerpo ejercicio físico ¿estás de acuerdo? bueno no Gracias por ver el video.